¿Qué si te parece el... el streaming ahí? Cachemo Está en YouTube Eres... Eres... Yo soy el web con el ping más alto, ah, bueno, hay un web con 200 ping ahí Pura máquina no manda Parece que se lleno la web No te muero No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y el ataque de nosotros no hay Está matando gente Está matando gente Está a narrar de nuevo I killed them No, pero la G-18 No, si La pistola Loco, pero es que no te puedo creer Pueblo, es de verdad Me mandaron un ketchup, po Pueblo, el juego, mi culiao Pueblo ponen armas semi contra armas auto Pueblo, que wea más idiota Modo pistola, viejo Pueblo, que soltáis, weón Mira, ¿cachaste? Puedo marcar como con un símbolo Por donde está el enemigo ¿Verdad? Cu... Esos hack Si Si Mira que Estaba No No Veo Verdad ¿Qué es la banda de AD, güey? No. 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 Y perdieron. No, ya no entiendo. Si van ganando, van perdiendo. Sí. Y me ocurre. Yo no entiendo. Si van ganando, van perdiendo. No. Caché, 1-9. 1-9. Ah, el primero. El guan del tanque de nosotros no había ni una, güey. El otro era menos, qué sucio. El tanque de nosotros no le pegaba nada. Aparte, a los vuelos le salió el tanque al tiro, güey. O sea, no entiendo cómo funciona el sistema tampoco. Pistolas de mierda. Armas de mierda. Vamos, las cacha, pero mira. ¿Qué, güey, ahora los dejó a todos del lado, güey? ¿Y tú estáis solo? No, güey, mira. Estamos todos del mismo lado. Estamos todos del mismo lado. No, po, güey, que mierda. Grande alfa. Me encanta este juego, güey. Me encanta este juego, güey. Si la base, güey, de cinco, no más, pues, güey. Y ahora son nueve. Cambiate. Cámbiate. Cámbiate de lado, güey. Cámbiate de lado, güey. Sí, Julián. Me voy a poner a venir contra ocho hueones. Claro que sí. ¿Qué, güey? Podemos que no me atrasen que no más. No. Un alfa. Cámbiate. Cámbiate mirad. Las ue en puniendo me podía mover, güey. Cámbiate mirad. Está el bug de la cámara lenta, mira. Dale, dale. Está el bug de la cámara lenta. Mira, no me pilla. No me pilla. Mira, mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¿Y voy a mampar? ¿Qué voy a mampar, güero? Voy a buscar el reservero Oh, el juego de mierda, güero ¡Suscríbete al canal! Nunca me deja de sorprender No, pero sé que de verdad que no entiendo cómo... Cómo pusieron la HellRigel, güero De verdad que no entiendo Ni no entender Ya, ¿cachai? Convengo, la Fromer Stopper Pasable, ¿cachai? Una pistola, ¿cachai? De cerca, de cerca nomás te va a matar Pero la HellRigel, po, güero ¿De qué están hablando? Aparte, ¿cachai? Los tipos crean este modo Y no te explican No te explican el sistema De cómo... ¿Y lo hay que hacer? ¡Claro! No te explican nada, ¿cachai? Porque Al otro equipo le salió el tanque Al principio, ¿cachai? Y a nosotros no nos salió el tanque Y el güero no estaba comiendo vivo, po, güero ¿No tenés forma de matar al tanque? Eh... Los asaltos solamente, ¿cachai? Pero son dos Creo que hay dos kits Que tienen para pegarle al tanque nuevo Porque vay... Vay tiqueando, ¿cachai? No... No es como que tú decís Ya voy a jugar de asalto ahora Y a la... Eh... A la que me muera me cambia a médico, ¿cachai? No... Que paja Si... Estaba como clase de finalte No, y aparte... El... El ADAD no esta nerfiado Pero si esta nerfiado el deslizado Y el deslizado si, pero esta nerfiado a cagar Es una hueá de que tú te tirais Y el hueón así es como que queda pisgado en el piso Y no podís moverte Como que es como que es este raro así Me cambiaron las botas Botas de plomo, hueón Listo para jugar La hueá, hueón Ahí se esta llenando el servidor Desconectado el servidor, otra vez No, te puedo creer, de verdad Esta en modo chino, loco Cacho, y ahora me sale servidor sin higiene Me tinca que lanzaron La Alpha random por... Que no tenian gente Jajajaja A nadie le intereso la hueá Ay, estan todos los servidores Estan todos los servidores pasivos, hueón No tiene 1.6, pero tiene 230 El de Europa Esta hueá no va a funcionar, hueón No, esta hueá no va a funcionar, hueón El tanque, el tanque hace mucho daño El tanque, el tanque hace mucho daño El tanque hace mucho daño Un GG va esta hueá Si, hueón Y este, este El peor matchmaking Que hueá existir, hueón Jajaja De todos los matchmaking Que podian haber creado, hueón Eligieron una hueá Que si tenis que esperar una hora Una hora esperai, hueón Esperando a 9, hueón 9 No hay gente en esta hueá, hueón No hay gente en esta hueá, hueón Si no tenis buena conexión Te moráis Un día entero como el Elu Jajaja ¿Cachai? Y tampoco, y tampoco, cachai Si, por ejemplo, si esta la opción De entrar con un amigo ¿Cachai? Osea, te metí al servidor Y tu amigo puede quedar al otro lado Chucho Chucho No es como No es, no, no No vi si había alguna forma de De meterse, o como se llama A jugar con ¿En patrulla? Claro En squad, una cosa así Avante, compito, tío Jajaja Ay, yo en que hueá va a pasar Es el culpable de esta hueá, hueón Jajaja Loco Él lo video ¿Eh? Hagan una hueá de verdad, loco Sin indígena Correo Falta noche hueá метí uno no más No sé cuantos ratos No sé si este hueán Va a tener paciencia de esperar viewón No sé si No sé si yo voy a tener la paciencia Va a esperar also Me tiene enfermo sea hueá Que salta para todos lados Con la hueá de la idea Jajaja Que wea Me desconecto del servidor A ver, aca hay 3 ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde habían 6? ¿Dónde estoy heateando ya, weón? ¿Dónde los cheats? ¿Los shester? La verdad, no sale nada así como para meterse un amigo o algo Claro, no sale como para armar un squad, ¿cachai? Un squad prearmado y tirarlo a la mierda Pero de verdad no me gustó que estuviera la Hellrigan en este modo, weón Si, ¿cachai? Creo que hay uno que juega como casi con la pura pistola, weón ¿Te imaginas que puede andar con la pura pistola contra la Hellrigan, weón? Vi algo que falta, muyorder Me parecía 160 brinc, me subió Ay, cachaish... Mientras estás acá Tampoco podía salirte, weón ¿N Mirror Slee te creció? Mantén presencia Vamos desesper enfim Puede ser un Mi base dice que love Parece que este espérdalo Claro que tengo que dejar podría ficar knocking que va más mala ahí se completó el lobby oh, ya me botó no se llenó sigue el sigue el trink no puedo seguirlo faltan dos players debe haber un servidor que ve no, no, sigue, el mío está lleno ah, ya, sí, ahí, ahí sí mira, estoy con el sim, con el royal ah, te desigual lo que ché oh, los servidores vacíos, viejo viritan, me caerle, hoguero puta, no hay piqueo el líder vale a ver, voy a pique ay, no puedo cambiar de kit puta, nadie piqueo el nadie piqueo el tanque, güey no puedo ir a cambiar no, nadie piqueo el operador de vehículo esta güey tiene la bar no, nadie piqueo el ¡No! 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 No sé, bueno, aparte se siente como medio pesada la huella. ¡No! 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 Hmm No sé weón, siento... siento raro este juego culiado weón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno Tienen que tener paciencia No hago Justo cuando voy a montar me voy a montar Estoy destruyendo el tanque No menciono, voy a robar los kit Agarre junto el kit culiado, es mas penca One on my body Tienen que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir 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 Ay la animación tan fría No hay que ir 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 Pero recién era un vehículo 3x Eso era el tanque No hay que ir No hay que ir No hay que ir Encima Ay le quito 27 gachas, le pongo mal Ay le quito mal ¡Ay! 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 ¡Tacque que no! ¡Suscríbete al canal! амmmmmmmhhmmmmmmmm.... ...tedráncanc visuals." Llega, que se quiso, ¿verdad? ¡No se tío, hay que caer! ¡Bingua! ¡Uy, esa gaza de bulea inmortal! No se puede destruir todo el top, pendoros. ¿Qué? ¿Qué? Lojo pero el culio se deslizó como normal po weón La hueá robota weón Por que a mi cu... Cómo hay gente Lilo anda con el tanque El tanque tiene un solo cañón Cómo hay gente Cómo hay gente Cómo hay gente No entiendo Qué guay que hacer Tenis que matar al tanque Tenis que controlar Conquistando bandera No Conquistando bandera No Conquistando bandera Cómo hay gente Voy a reparar sobre rápido Sí Se reparar demasiado rápido No 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 Let's group up No 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 Un poco más tengo que ver conmigo No tengo que ver conmigo Dividiate uno con la galleta ahhhhhhh vamos a matar este héroe hace 100 segundos en responder al vehículo vamos a jugar con la piscina se fue uno no le gustó la caga está bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dada para el culio Oye weón ese auto es terrible duro weón Es mas duro que el tacke weón Cache que con el... Al tacke le puedes quitar hasta 50 Con el cañón Al... A esta otra weón le quitáis como se llama Como... Como 25 por ejemplo Mh 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 De nuevo Mira Cache de nuevo paso la misma weón De nuevo se huio con el... La weón lenta cuando hace el cambio de server Sama Quiero la cara Che weón Voy a cambiar de server Por... Por... Pulea weón Puta me metio en server que decía 6 y ahora sale que esta vacio Y ahora no me puedo salir weón Puta la weón Esta... Esta weón increíble weón Los tipos... Te hacen un entrar a un lobby Y si cachai... En el lobby tenis que esperar para siempre weón No... No te podis salir No podis hacer nada Oh escopeta de culiá weón Quedale a las 4 balas weón Quedale a las 4 balas weón Hay de que hay pegado esperando... Nueve weón es más Total la weón Vengo al tiro Esta esta bien el otro amigo Esta innovado Esta innovado Esta innovado el alfa Esta todo a buggear al alfa Puedo que ver Esta todo a buggear al alfa Puedo que ver Si yo de lo del tank que es más lento weón Si... Esta bajero weón Si... Esta bajero weón Lo veo terrible lento el tank O que es más lento Si... O ganan Va al 9-0 Ahora 10 ganan Creo yo Creo yo Oh amor dios Estoy esperando Desa... Un desastre Un desastre No... Y no me puedo salir No... Y no me puedo salir Más que seguro Que por ejemplo Yo creo que Los lobbies Es tener como un tiempo de espera Y te tira para afuera Si no... Si no se junta la gente Como le pasaba al héroe A mi me pasaron delante dos veces Que estuve mucho rato en un lobby Esperando Y me tiraba para afuera Ay no puedo cambiar de clase cuando uno hace No... No... Si... Agarrais clase al principio Y eso es todo lo que tenis Te quedaste para siempre dentro de la... Te quedaste para siempre dentro de la... Te quedaste para siempre dentro de esa partida con esa clase No, no quiero No, no quiero No, no quiero No quiero Hic removes ¿Es muy cerca de la parte? acá afuera en el lobby me marca más, adentro me marca menos no, viste? me desconecto, me tiro para afuera no se yo, esta... le falta más esta cosa, esta muy verde wey demasiado verde esta... esta mal y a nadie más de usted le llegó invitación? no fue random se supone que no debería haber llegado era exclusivo para los... para los gringos para los gringos como te digo que... que nadie estaba interesado en esta guay tiraron la guay random bueno eso es lo que pienso yo porque se supone que no... no deberíamos haber... si pues nosotros no deberíamos haber recibido invitación se suponía que la... la inscripción estaba abierta solamente para... para el primer mundo si y por lo que veo... no hay interés po no hay gente puta más el primer cuando intentó meterse el servidor de nueve y se llenó después desapareció si po si po entonces no sabe cuánta gente está jugando po jugando está chateando el amigo no se puede filtrar ni una banca no se puede filtrar, no podía entrar en party pero si te fijas invitaron a varios... bueno de todo el mundo básicamente se pasaron por la raja la guay de... si po que dijeron que por eso... lo que pienso yo es que... a lo mejor no controlaron mucha gente... mucha gente en la guay de incursiones pero si va a terminar siendo como hasta ahora que chai no... yo no veo mucho futuro a esta guay lo raro es que el culeado de nivel 11 se compró el juego... pero si era al principio de mes ni siquiera se tuvo que quedar inscrito en la guay y igual le llegó la guay tiene sentido que tal vez no había interés po es que si es por eso mejor le mandan la guay a todos los guayes que están realmente interesados po si pero no vaya a saber po ese es el problema no va encima con ese bug del... del cámara lenta obviamente la gente se sale a la segunda partida o sea ningún partido se termina todos terminan en marcha mira hola no no osea es lo que pasa mira cuando tu hay una... cuando tu termina y una ronda tira el half time ¿cachai? cuando tira el half time hace ese cambio de lado y en ese cambio de lado el servidor como que muere muere empieza a tirar el bug de la cámara lenta no 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 el batle no sense posteando en el... en el disco de la incursions jajajajaj se puede llamando la invitación si se puede Deja la invasión ahí en el... Están discutiendo la hueá de la latencia De por qué no te muestro la latencia real Porque juego buleado una mierda Si hicieron una hueá, si pescaron y dijeron Ya, hagamos esta hueá, listo Revolvamos toda la hueá Para que los hueanes no sepan qué tienen que hacer durante dos días Y tenemos un juego listo Y lo vendemos El modo de espectador también está bastante bugeado Los modelos de las armas se sacuden Hay manos invisibles, no hay recoil En lo que se muestra Parece que está más bugeado que el Pugla Me gusta la hueá ¿Está bien? No hay que recordarlo No hay que recordarlo Ah, mira, si apretáis F1, ¿cacháis? Pero aquí hay, aquí hay como una habilidad, ¿eh? Como una especie de habilidades que tiene cada uno. Tienes que jugar con la clase. Mira, el auto, en level 2, suelta munición y medigit, tira humo. Ahí va a empezar la web. All right, y'all have comms? Oh, hay agua. Oh, hay agua, puta, ahí se nos fue uno al tío. Copy that. All right, let's do the tanker jogging. Desastre. Arma culiá, ¿qué leo? Vamos a una culiá que tiene la empresa, güey. Sí, ahí está la web. All right. All right. Hay pilot. Ahí está. Hay pilot. ¡No, no, 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 no! ¡Aquí está! i'm down all right if you spot that tank you can tell me immediately all right if you spot that you can tell me immediately please pervert it and i'm down this is bullshit i'm down ¡Vamos! 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 ¡Estoy fuera de mi munición! ¡Los dos están sin balas! ¡Vamos! 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 000 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que haces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada de canal! No te voy con la trampa, con la cama te voy a encontrar. El modo espectador corre a 10 hertz. Por eso no es suficiente... ... fluido. No, 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 no. Crap, I need ammo. Dice que van a pensar incrementar los 10 hertz del modo espectador. para que se vea más realista lo que se está afectando y está midiendo es lo que ve la persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debería estar acá Voy 3-0 Voy 3-0 Voy 3-0 Ey paradrive Voy 3-0 Voy 3-0 Pero el mando ya que me han entregado una de aquí Tenia que hacer a la Team Expo ¿Está ahí si quiere quemar a los? Con 15 ¡No! ¡Pipaculeado! Con suite spot Mane de huevo Bueno y estamos en 4 contra 5 Sacándole la chucha a fútbol ¡Vamos a la chucha a fútbol! ¡Cuidado! ¡Vamos a la chucha! ¡Vamos a 8-0 ganando! No hay de ahora ¡Vamos! ¡Vamos a los 10! ¡Vamos a los 10! ¡Vamos a los 10! ¡Vamos a la chucha a los 10! ¡Vamos a los 10! Y ahora no hay nada de acuerdo Se ven estos personas que no pueden Muy rift op, muy rift op Me dio ¿Estamos muy lentos? Le da por radar Ok, vamos. Voy a poner a saco de una wea que funcione. Ganamos. ¿Cuánta plata ganaste? ¿Y MVP toda la wea? ¿En serio? Una boleta, mira. Terminé 16 dos primero. A ver, halftime. Sí, güey. Cuatro versus cinco. Una raja, sí. Y cuatro versus cinco, güey. Güey, no pudieron hacer nada, dispararon al aire y se quedan parado. No sé, la arma está como rara, güey. Alguien tú quieres. Hay un BK, po, güey, hermano. Un BK. Un BK. No, pero no un VK. Un BK. Un BK. Igual de malo. Igual de malo. Un BK. 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 Lo que no me gusta de la huea es el medito. Julio, que tiene esta huea de medico... es que... tú lo colocáis, y si querís moverlo para otro lado, tenéis que sacarlo, po, güey. ¿Para colocarlo al otro lado? ¡Cacho! Esta huella me da desventaja El cañón que está abajo Vean el tanque casi de todos lados Y el cañón que está acá arriba Tiene super jugadista, hueón ¿Por qué no? Ahí se deja hacer un hueá Y vuelve A pololearse a ese Y a la torna de cañón Que primero tiene que Para pololearse lo tiene que hacer Un juego de verdad Te daislam! 2 T M 묶io loca Si te encuentras en hay la toy Y en tu equipo ¡N-Mえー! ¡Jehés! A toy ¡Sí! Si Estoy hablando de... Estoy hablando de comunicación No, le agarré a Tesolayas no, güey Si, a todos los que le tienen que arreglar Tenaba son tantos cosas gratis y tengo un caño de la gente ¿Quieres esas ruedas, Pac? ¿Tienes daño? Te voy a fijar El héroe está muy bien ¿Qué? ¿Se paró la ronda? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No! 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 ¡Que huevos! ¡Que ganao! ¡Ah! Van 10-0, iban 10-0 Anti-nuke Creo, creo que, creo que entraste y la partida ya estaba, eh No, pues si yo entré un lobby, entramos todo Tío, pero salía 10-0 ahí No tengo menor idea, que huevos Capturaron todas las bandidos Hay unos comentarios Arreglen El Juego No 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 No, no importa 0-2 Todavía lo pierdo, bueno, bajad mi record ahí O sea, está malo Está malo Todo malo, señores, todo malo No 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 Pero